muy buenos días bienvenidos a mi canal bogota educativo para este vídeo lo que te traigo es un ejercicio en paito en el cual vamos a tener que convertir de metros a centímetros de metros a kilómetros de metros a pies de metros a pulgadas listo si el ejercicio te sirve por favor no olvides suscribirte y empecemos entonces vamos a ir estando en el collab y vamos a mostrar el ejercicio que vamos a realizar entonces el ejercicio dice convertir metros a centímetros a kilómetros a pies y a pulgadas es convertir metros aquí yo le voy a pedir al usuario que él me ingrese unos metros yo le voy a decir a bueno para crear una variable que se llama metros ponerle metros de metros o decirle que me es igual a quien a un número entero que me van a ingresar listo y ese número va a ser ingresado por teclado entonces cuando sea por teclado yo le voy a dar el método y le voy a decir el mensaje que quiero que le muestre pues ingrese la cantidad en metros listo y lo voy a ejecutar y vamos a ver qué pasa pues mira ingrese la cantidad en metros y yo le doy 10 pues ya él allá quedará procesando pero qué voy a hacer con ese mes pues básicamente con esa variable de metros voy a calcular el ejercicio miren abajo dice convertir metros a centímetros pues lo primero que voy a hacer es decirle a bueno centímetros centímetros es igual a quién vamos a ver a quién y yo tengo un metro realmente lo que tengo son bien centímetros ya no entonces yo tengo x cantidad de metros entonces va a poner a camis met que es la variable que tengo no importa el valor que tenga tengo mes metros pues básicamente como me va a quedar cuántos centímetros tengo pues básicamente lo que tenga en met por mil dividido entre uno pues al dividir entre uno básicamente es como no hacer nada entonces básicamente lo que tenemos es net por mil eso es lo que vamos a ejecutar net por cien que pena no por mil sino me por cien pues lo vamos a hacer fácil ya listo esto es met por bien listo y luego le voy a decir a imprimamos lo para ver que si puede ir print y le voy a decir la cantidad la cantidad es toma de va a decir pente y básicamente aquí me va a decir la cantidad de supongamos si yo le digo a tengo un metro me ha decidido tengo 100 centímetros pues mire la cantidad de 100 pero pues la cantidad de 100 peras piñas o que luego decirle a cent toma y le voy a poner un texto además en ti me cross entonces vamos a ver en qué cambia o ponerle un espacio aquí y le vamos a dar control entre entonces vamos a ver tenemos ingrese la cantidad en metros son 100 metros y me va a decir la cantidad es de diez mil centímetros voy a ejecutarlo con un número más pequeño para decirle un metro para poder ver la cantidad son 100 centímetros entonces aquí sabemos que estamos bien listo perfecto vamos a ver el ejercicio luego nos dice que debemos ir básicamente y convertirlo ahora a kilómetros entonces vamos a convertirlo a kilómetros voy a decirle entonces km kilómetros va a ser igual a quien pues sabemos que el mes está metido en algún lado como vamos a mirarlo entonces vamos a decir mil metros mil metros equivalen a cuánto pues a un kilómetro si o no eso es así y luego voy a decir ah bueno y entonces met metros me que dice ahí a cuánto equivalentes va a ser met por uno que realmente es met dividido entre mil vamos a quitar esta multiplicación sí y sabemos que vamos net sobre mil porque porque el otro es un número uno y el número uno pues simplemente no lo vamos a tener en cuenta entonces vamos a coger a me y lo vamos a dividir sobre miles es lo que nos dice la regla de tres acá entonces vamos a coger y le vamos a decir me sobre mil y voy a volver a hacer un print voy a decir la cantidad la cantidad es y le voy a decir bueno le voy a agregar a quien le voy a agregar a kilómetros si es km la variable es km entonces la cantidad es lo que tenga la variable y lo que tenga no importa lo que sea y le voy a escribir acá kilómetros listo y en ese caso vamos a ver qué pasa entonces si yo le escribo dos mil dos mil metros son dos kilómetros él me va a decir a bueno son dos kilómetros perfecto y además pues ya me hizo el cambio a centímetros tienen que lo importante de la programación es que va a funcionar para cualquier valor que yo le ponga para cualquier entrada él ya me va a hacer el cálculo yo no me encargo de hacer el cálculo sólo programó la lógica y ya lo hace luego mi ejercicio entonces ya pide realmente que pasemos a pies pero me dice un metro son 39 coma 37 pulgadas entonces no lo vamos a pasar a pies todavía y no vamos a hacer una mejor vamos a pasarlo como tal a pulgadas primero listo entonces vamos a hacer ese paso a pulgadas y vamos a escribir entonces pulgadas listo entonces va a escribir pul de pulgada pulgada es igual a quien sabemos que el mes de está por ahí en algún lado y dice básicamente un metro metro tiene 39 coma 37 pulgadas coma 37 pulgadas met aquí este es uno no un metro en esas pulgadas y aquí yo le puedo decir a bueno me cuantas pulgadas será entonces básicamente va a hacer la multiplicación dividido entre uno es la división entre uno me va a dar lo mismo entonces es met por el 39 como 37 pulgadas como decir a bueno es met por 39 37 pulgadas y luego vamos a ir y vamos a hacer el print pulgadas ya lo voy a escribir entonces la cantidad es pull porque la variable es pull ya no van a ser kilómetros y no va a ser pulgadas y lo vamos a ejecutar vamos decir a bueno son 39 un metro son 39 coma 37 entonces si yo le pongo un metro él me va a decir que son 39 coma 37 entonces mire que acá mea 39 coma 37 ojo acá vamos a meterle dos metros para que se den cuenta que pasa cuando yo le doy dos metros tienen que él solamente me está multiplicando lo que está antes de la coma porque para python no es una coma es un punto le damos control enter y le vamos a decir un metro y él me va a decir son 39 coma 37 pero miren que dice una entrega de una si yo le digo vamos a darle a él le voy a decir que son 10 metros es decir 390 y 3,7 miren los 393,7 perfecto hasta ahí vamos bien en las pulgadas y nos falta realmente realmente lo que me falta únicamente son los pies entonces para la parte de los pies vamos a crear la variable que se llama pie y pie va a ser igual a que entonces me dice el ejercicio dice un pie son 12 pulgadas 3 ojo porque yo conozco en este momento que yo conozco las pulgadas 12 pulgadas 12 pulgadas que las pulgadas es lo que tengo equivalen a un pie listo 12 pulgadas equivalen a un pie entonces yo tengo realmente un pulgadas mi variable se llama pool entonces va a ser pool sobre 12 porque va a ser pool por 1 dividido entre 12 esa va a ser la cantidad de pies este por este dividido entre este de acá entonces pool sobre 12 voy a decirle pie va a ser igual a pulgadas dividido entre 12 y luego voy a hacer un print y le vamos a decir la cantidad es pie 10 listo entonces que hice cogimos la cantidad de pulgadas la dividimos entre 12 y eso me dio pies listo entonces vamos a ejecutar lo íbamos a probar vamos a decirle acá que son 300 339 metros y le damos enter y él me va a decir a 339 metros equivalen a 1112 pies 1112.20 pero 24 pies ustedes lo miran allá en la calculadora y con eso ya terminamos el ejercicio pero si ustedes se dan cuenta ya convertimos de metros a centímetros de metros a kilómetros de metros a pies y de metros de pieza pulgadas listo espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios les bendiga y por favor no olviden suscribirse dios les bendiga bendiciones y hasta luego